Hola. Ay, me duele todo, no puedo más. De verdad que Gary es mucho peor que Juliana. ¿Sabes por qué estás así? Porque echaron a Juliana. Deberían haberlo pensado antes. Mateo, nosotros no echamos a nadie. Digo, no es mi culpa que Gary la haya despedido. Ah. Ahora ustedes no tuvieron nada que ver, ¿no? Está bien un poquito. ¿Solo un poquito? Bueno, tampoco ustedes ayudaron mucho. Digo, sabían perfectamente que no podían usar la pista y no les importó. Aquí el punto principal es que nosotros nunca perjudicamos a nadie. Ah, ¿no? Si ustedes no hubieran metido a Juliana en todo esto, seguiría siendo nuestra entrenadora. ¿Qué onda? ¿Todo bien por acá? Pues no sé. ¿Quieres mi punto de vista o el de Mateo? Uf, parece que las cosas no están de muy buen humor por estos lados. Algo tendrán que ver ustedes, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Sí, me parece que no tiene sentido echarle la culpa a nadie a Mateo. Con todo esto que pasó, las dos partes salimos perjudicadas. ¿Qué te parece? Si por un momento olvidamos que somos de equipos separados y... No sé. Pensamos en nosotros. A ver, a ver, a ver. Nosotros ya conversamos. Ya te lo dije, no tienes nada que hacer. El corazón de Mateo está ocupado. Y esa casilla se llama Luna. Bueno, yo pensé que ya se le habría pasado. ¿Cómo pensaste eso? Cuando a uno le gusta a alguien de verdad, los sentimientos no se van tan rápido. ¿O acaso a ti, Mateo, se te olvida así? Por arte de magia. Piénsatelo. Y no sabes, me pasó algo rarísimo. Eric me pidió que lo ayude a sacarse el miedo para poder cantar en público y de la nada me dijo que se arrepintió. Que era porque Nico se podía enojar. No sé. ¿Y Nico por qué se enojaría o qué? No sé, quizás por usar su tiempo de trabajo en eso. No sé, Nina. Mira, eso sí lo diría Gary, pero Nico no es como su tío. Bueno, por eso yo pienso lo mismo. Hasta fui y le pregunté yo misma a Nico y me dijo que no, obviamente. Y después cuando le fui a contar a Eric, no sé, como que se indignó conmigo. Me dijo que no podía creer que yo fuera así. ¿Así cómo? No, es que eso es lo que no entiendo. No entiendo qué es lo que me quiso decir. Mira, Nina, ¿sabes qué debe hacer? Hablar con él. Tienes que hablar con él y ya. Sí, bueno, a mí me encantaría hablar con él, pero no sé si él va a querer. Tendría que haber visto cómo me miró Luna. De verdad que, no sé, todo esto es rarísimo. Mira, para que no te sientas tan mal, no eres la única que le pasan cosas raras, ¿eh, Nina? Hoy, hoy vi a Simón y a Ambar muy cerca. Pero muy cerca. ¿Y eso te dio celos? No, es que eso fue lo raro, porque no me dio celos, sino... Lo que me dio fue miedo. Miedo de que lo lastime. Y tal vez tenías razón. Confundí la amistad de Simón por otra cosa. Sí, bueno, es que eso puede ser. Digo, Simón es tu lugar seguro y a veces eso se puede confundir con amor. Sí. ¿Y con Mateo también estás confundida? No, 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 no. A ver, a ver, espérate, ¿sí? Que se me hayan aclarado las cosas con Simón no quiere decir que tenga que ir corriendo por el chico Fresa. Entre nosotros no hay nada. Claro, bueno, excepto cuando están juntos, que tienen una conexión increíble. ¿O no? No es así. O sea, en realidad nos llevamos súper bien y él me hace reír, pero porque se hace el chico Fresa. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo, Luna, cada vez que hablas de él? No sé, es como que te cambia la cara. A mí es evidente que algo te pasa. ¿No querés darle otra oportunidad? No. No empieces con tus teorías esas, ¿ok? Bueno, mis teorías esas siempre te anunian siendo ciertas. ¿O no? Es que voy a ir a patinar porque tengo que pensar muchas cosas. Claro, sí. Tenés que pensar muchas cosas justo cuando estamos hablando de Mateo. No sé de qué hablas. No oigo, no oigo. Soy de palos, tengo orejas, de pescado. No oigo, no oigo. No sé de qué hablas. Bye.